¿Qué tal, bubos? Espero que se encuentren muy bien. La semana pasada dio por finalizada la Doom Patrol tercera temporada y obviamente pues tengo que compartir mi opinión con todos ustedes. Así que ajusten sus cinturones a este viaje psicodélico de la Doom Patrol. ¡Empezamos! ¿Qué tal, bubos? Como lo que hemos visto Superman & Lois, Titans e incluso las producciones de CW vamos a encontrar que la Doom Patrol nos podría resultar algo entretenida pero en su mayoría algo aburrida. Pero existe la segunda forma de ver esta serie y es colocándola en un código que se sale completamente del estándar establecido es decir, poder contemplar situaciones bizarras en las que propiamente la ciencia ficción de todo lo que hayamos visto podamos verla en un solo compacto llamado Doom Patrol. Y es que ahora sí, dejando en claro esos dos puntos vamos a hablar propiamente de lo que fue esta tercera temporada. En primer lugar, la serie inicia dándole fin a lo que fue la segunda temporada ya que por situación de pandemia la segunda temporada nos dejó completamente inconcluso su final en el cual podemos recordar la presencia de Dorothy junto con el candelero lo cual pues dieron un cierre en el primer episodio ya de esta nueva temporada. Y es por eso que ya para esta tercera temporada podemos ver un gran cambio en el perfil de cada uno de sus personajes en especial Rita Ferb a quien logramos ver que empieza a tener un mayor protagonismo en la serie e incluso dentro del grupo empieza a formarse cierto liderazgo por parte de ella. Pero para que el perfil de Rita Ferb pueda destacar necesitamos agregar un ingrediente más y es cuando Madame Rouge entra a colisión en la historia. Y es que la presencia de Madame Rouge le permite a Rita Ferb explorar algo que ella en pocas palabras tenía reprimido y me refiero propiamente a sus emociones. Ante la presencia de Madame Rouge y los misterios que van y vienen Rita Ferb descubre que tiene la posibilidad de poder viajar en el tiempo. Viajes en el tiempo que por cierto son muy diferentes a lo que ya está establecido por la ciencia ficción. Y básicamente ¿por qué les digo esto? Porque estos viajes en el tiempo tienen dos factores. Uno de ellos es que lo que tú hagas en el pasado no va a repercutir en el futuro. Y también tiene el otro hecho que se te borra la memoria. Este viaje en el tiempo a Rita Ferb le permite conocer a la hermandad de Dada un grupo al cual incluso Madame Rouge también pertenece. Este grupo se autodefinan como los raritos los freaks, los freaky, como lo quieras ver. Y esto es lo que le permite a Rita Ferb sentirse identificada con ellos ya que se da a notar claramente que este grupo de la hermandad de Dada son obviamente personas que cuentan con características sobrehumanas pero a su vez esto hace que sean desplazados por el resto de la sociedad. Y aquí viene un punto importante a analizar y es que Rita Ferb propiamente viene de un grupo como lo es la propia Doom Patrol que también son extraños y son raros. Sin embargo, en esta ocasión con la hermandad de Dada ella se siente mucho más familiarizada. ¿Por qué razón? Por el hecho de que encontramos situaciones en que la hermandad de Dada son personas que gustan de lo artístico gustan de todo lo relacionado a la danza, pintura, etcétera, etcétera. Lo cual recordemos que Rita Ferb es una artista, una actriz que obviamente pues al también tener propiedades raras ella se siente muy identificada y de hecho prácticamente lo siente como una familia. Lo que no ocurre con la Doom Patrol porque a pesar de que ellos también son raros de cierta manera cada uno de ellos son individualistas cada quien en lo suyo. Es como decir ¿y por qué carajos me tiene que importar lo que te pase a ti? Eso es lo que obviamente Rita Ferb se da cuenta y por eso marca esa diferencia de sentirse mucho más familiarizada con la hermandad de Dada. Pero la felicidad dura poco porque a pesar de que todo luce perfecto resulta que Madame Rouge realmente está efectuando un plan a traición de la hermandad de Dada ya que paralelamente ella está trabajando con otra hermandad nada más y nada menos que la hermandad del mal. ¿Y quiénes son la hermandad del mal? Pues obviamente es un grupo de supervillanos liderados por El Cerebro y Monsieur Malat Debo mejorar definitivamente mi francés. Que en definitiva han tenido diferencias con Nile Colgur el creador de la Doom Patrol pues desde épocas memorables. Y con todo lo mencionado pues nos damos cuenta claramente cuál es el eje principal de toda esa historia. Y en este caso pues lo es Rita Ferb. Y bueno, ¿y qué ocurre con el resto del equipo? Y es que en definitiva Cliff, Larry, Jane y Cyborg están viviendo sus propias situaciones crisis existenciales en sí. Cliff con su hija y su nieto Larry separándose de la entidad la cual le daba el nombre pues de hombre negativo pero descubrimos que de cierta manera esta entidad lo dejó embarazado porque posteriormente él bota como una oruga de su boca y es lo que propiamente dentro de esa oruga se encuentra una nueva entidad un nuevo ser el cual posteriormente se fusiona con Nile. Jane en una odisea con una de sus personalidades una niña prácticamente Kate la cual pues nunca ha estado como ser primario pero todo esto lleva a que existan diferencias con las otras personalidades de Crazy Kate. Y finalmente Cyborg despegándose de la parte máquina para poder ser parte de lo que la sociedad estéticamente exige. y por muy a pesar de que haga un concepto muy corto del resto de los personajes en esta temporada pues esta situación nos deja muy en claro porque esta serie no encaja bien en el mundo de los superhéroes porque al final de cuentas ellos son personas como tú o como yo que un día despertaron con habilidades las cuales no pidieron y por ello eso no implica sentirse en la obligación de ser un superhéroe si básicamente no quería serlo. Finalmente tenemos un suceso al cual denominaron la eterna flagelación y es aquí donde se descubre el verdadero objetivo de la hermandad de Dada con realizar este hecho de la eterna flagelación para entrar en concientización a la humanidad como castigo por todo lo que han hecho ya que la eterna flagelación consiste en colocarte frente a tu peor enemigo tu conciencia y es este evento el cual nos permite ver que los otros personajes de cierta manera encuentran paz ante toda la situación que hayan vivido con anterioridad y poder crear un mejor camino pero no siempre eso va a calificar como que si fuese lo acertado luego de esto viene la persecución de la hermandad de Dada y de la Doom Patrol por Madame Rouge por todas las situaciones de las cuales ella desencadenó sin embargo Rouge busca refugiarse en su ex jefe el cerebro el cual ya estaba retirado de la villanía sin embargo con la presencia de Madame Rouge y la posibilidad de vengarse de los miembros de la Doom Patrol pues es como que le revive ese hecho de poder volver a querer conquistar el mundo pero claro al final los terminan derrotando como sea y me imagino que muchos de ustedes como yo en este momento todas esas ideas toda esa información crean un shampoo en tu cabeza ya que todo lo que les he mencionado simple y llanamente es el resumen del resumen y es que todo lo que hemos visto hasta ahora en la Doom Patrol en sus tres temporadas es una completa oda a Grant Morrison quien tomó a todos estos personajes a inicios de los 90 y les dio otro concepto y es que todo lo planteado por él prácticamente crea un rompecabezas tanto en la serie como en los cómics pero a pesar de todo este rompecabezas cuenta con piezas muy enigmáticas las cuales al saberlas colocar nos da esa sobredosis de imaginación de manera general la serie estuvo magnífica sin embargo creo y considero que aún no logran superar esa primera temporada ya que en la primera temporada contamos con Mr. Nobody el cual pues efectivamente le dio un giro increíble a las historias de la Doom Patrol en su primera temporada pero a partir de la segunda temporada hasta la actualidad tenemos el desarrollo de cada uno de los personajes los cuales curiosamente de cierta manera se vuelven villanos de esta propia historia esperemos esperemos tener una cuarta entrega para poder ver más de los bizarros más bizarros de DC Comics la Doom Patrol como siempre sus opiniones son importantes para mí así que háganme saber en los comentarios si les gustó o no les gustó esta última temporada de la Doom Patrol y quizás me puedas indicar cuál fue tu personaje favorito en esta tercera temporada y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y seas parte de esta comunidad de búhos y a mis queridos suscriptores pues les invito a que me ayuden a compartir este video para poder llegar a muchas más personas y yo soy tu amigo Mr. DC y nos vemos en la próxima bye bye y nos vemos